Bienvenidos un domingo más, queridos Pasiópatas, ¿cómo estáis pasando la semana? ¿Cómo está yendo vuestro domingo? ¿Cómo lo estáis acabando? Espero que estéis muy bien y también espero que estéis muy preparados porque hoy os traigo uno de esos vídeos que os encantan cada mes. Me gustaría hacerlos más a menudo, pero siempre necesito algunas semanas para probarlos y luego conectaros mi experiencia. Y es que hoy os traigo un tratamiento que seguramente muchos de vosotros ni siquiera se os hubiera pasado por la imaginación como me ha pasado a mí, pero un día experimentando mientras cocinaba, pensé, ¿por qué no hago esto? Y lo comparto con ellos, quería compartirlo después de haberlo probado durante al menos dos meses pero no he podido aguantar tanto tiempo y quería compartirlo rápidamente con vosotros. Solo llevo utilizándolo dos semanas pero con muy, muy buenas expectativas, eso sí que os lo tengo que decir. Y es que, como siempre me hacéis comentarios del tipo de... me ha encantado la rutina de arroz que has publicado, que me ha encantado la rutina de chinoa o cómo os ha funcionado el tratamiento para labios, para piernas, para manos, os encantan siempre y realmente pensé, voy a compartirlo con ellos y vamos a hacerlo a la vez así podemos ir comentando los resultados aquí por Facebook, donde vosotros queráis, me podéis escribir y podéis irme comentando a la vez que yo os voy contando mi experiencia y así podemos ir compartiendo feedback. Así que, no quiero hablar más, vamos a hacer dos tratamientos, dos tratamientos con el mismo producto pero en diferentes formatos, los dos formatos muy, muy económicos y no quiero hablar más, quiero que lo veáis y muchas gracias por compartir conmigo vuestros minutos de domingo. Así que, sin más, ¡comenzamos! Para la primera mascarilla vamos a necesitar gelatina en hojas. Podéis coger como modelo un molde de una mascarilla que ya tengáis para labios o para ojeras, sin embargo, como esto a lo mejor no lo tenéis, es muy fácil, podéis ir a cualquier web online donde vendan este tipo de productos y copiarlo. Para sacar el molde yo siempre suelo utilizar algas nori porque os voy a dejar por aquí un enlace, utilizo también estos parches de algas para hacer mis tratamientos, mis antiojeras y estas cositas. Lo único que tenéis que hacer es colocar los moldes que hemos hecho con el alga nori sobre las láminas de gelatina. Si colocáis con cuidado y aprovechando los espacios, con una sola lámina tendréis para colocar tanto el parche de labios como los dos parches de las ojeras. Es muy fácil, muy rápido y en dos minutos tendréis ambos parches. Para el procedimiento vamos a necesitar anís, un bol y un atomizador. Una tetera o un cazo para preparar una infusión de anís, un par de cucharaditas por litro de agua será suficiente. Y ahora tenéis dos opciones y es repartir entre el bol y el atomizador, la infusión de anís o podéis hacer algo que yo creo que es mucho mejor, sobre todo si el atomizador es de plástico y es conservar la infusión en una frasca de cristal. La tendremos que refrigerar aproximadamente una hora antes de la aplicación de nuestras mascarillas. Ahora sí, cuando ya esté fría, la repartimos entre el bol y el atomizador. Y con los tres recortes preparados, lo único que vamos a hacer es sumergirlos en la infusión de anís. Las dejaremos ahí hidratarse durante unos dos o tres minutos y a continuación las vamos a aplicar sobre las ojeras y sobre los labios. Y los colocamos suavemente e intentando a toquecitos eliminar todas las posibles bolsas de aire que quedaran entre la mascarilla y nuestra piel y acabamos con la de los labios. Y los vamos a dejar actuar sobre las ojeras y sobre los labios entre 10-15 minutos. Como ya sabréis, la gelatina es puro colágeno, una proteína básica de nuestro organismo que proporciona elasticidad y flexibilidad a nuestros tejidos y se va perdiendo con los años, con la pérdida de la juventud. La infusión de anís lo que hará será actuar sobre nuestros tejidos, relajándolos y eso es la clave para eliminar líneas de expresión, las arruguitas de la piel y además proporciona ese aspecto descansado que tantas mañanas buscamos en nuestros rostros. La advertencia más importante de todas es el procedimiento para retirarlo. No tenéis que tirar nunca porque podéis dañar la piel. Tendréis que humedecerla con un aceite, con la infusión de anís que nos ha sobrado, con un poquito de agua, pero no lo hagáis por favor nunca, nunca en seco. Y si además quedara algún resto, con una toallita desmaquillante, podréis retirarlo perfectamente sin dejar ni rastro. Y definitivamente este tratamiento es un 10 en suavidad. Para la segunda de nuestras mascarillas también vamos a utilizar gelatina, pero esta vez será en polvo. Os muestro esta, que es de fresa, para advertiros que si utilizáis gelatina que no sea neutra, sino de sabor, debe de ser libre de azúcar y libre de conservantes. También vamos a necesitar una mascarilla de celulosa. Podréis construirla sencillamente con una toallita desmaquillante o de bebé y lo único que tendréis que hacer será recortar los orificios de ojos, nariz y boca. Necesitaremos 100 mililitros de agua, una taza de camomila o manzanilla y dos sobres de esta gelatina en polvo. Calentaremos el agua en un cazo hasta que rompa a hervir y una vez que esté hirviendo, añadiremos la manzanilla o camomila y la dejamos hervir durante unos minutos. El siguiente paso será simplemente colarla y extraer la máxima sustancia posible, cerciorándonos siempre de que conservamos los 100 mililitros y no se ha evaporado nada de líquido en la cocción. Lo llevamos otra vez al fuego y a fuego muy lento agregamos los dos sobres de gelatina y removemos, pero por favor, que no hierva, porque si hierve, habremos fracasado. Podéis utilizar cualquier aceite que os guste, a mí me encanta el de almendras, para bañar el recipiente que nos servirá de molde. Y este recipiente tiene exactamente el mismo diámetro que la mascarilla de celulosa, son unos 20 centímetros, agregamos la mezcla de gelatina y camomila y llevaremos a refrigerar durante 30 a 60 minutos hasta que endurezca y esté muy fría. En ese momento será muy fácil su extracción, también gracias al aceite que hemos utilizado. Y el siguiente paso será generar los orificios. Como veis, se transparentan los orificios de la mascarilla de celulosa, así que va a ser muy muy fácil con cualquier objeto punzante, dibujando tanto los orificios de los ojos como de los labios. Esta mascarilla la podéis reutilizar siempre que la apliquéis con la cara extremadamente limpia. Podréis utilizarla por ambos lados tantas veces como la vida útil de ese material lo permita. Tened en cuenta que en algún momento quebrará, se romperá por el peso, por el uso... Y para su conservación, siempre refrigerada, siempre lo que yo utilizo es un papel film, un papel de plástico, la envuelvo y la introduzco en un recipiente hermético. Ahora os voy a mostrar cómo me la aplico. Es sencillísimo, la mantengo sobre el rostro durante unos 15-20 minutos, incluso a veces, si tengo más tiempo, la dejo durante media hora, pero siempre en posición horizontal porque su peso hace que se resbale. Y las propiedades de la camomila serán principalmente antiinflamatorias, analgésicas, perfectas para eliminar rojeces, acné, además de ejercer un gran control sobre la grasa de nuestra piel, eliminando impurezas, así como sellando y cerrando nuestros poros con un resultado de piel refrescada y muy tersa. Y hasta aquí nuestro encuentro de hoy, queridos fasiópatas. Espero que el vídeo os haya gustado muchísimo o os hayan gustado mucho estas mascarillas si queréis ponerlas ya a prueba y ya sabéis que yo os espero muy, muy pronto aquí al otro lado de vuestras pantallas en Fasiópatía. Un beso enorme y que tengáis la mejor de las semanas. ¡Mua!